Y aquí está Cadisha Catarina Bella con su hermanito, los dos retoños, él está observando a través de la ventana, ya hizo sus ejercicios y así luce, relajado y feliz, ya le dimos su leche materna y vamos a entrevistar a su hermanita, ¿cómo se llama tu hermanito? Se llama un cero. ¿Qué? A ver, repite, Yeshua. Estamos jugando bien, ok, no quiere, está haciéndose la divertida, la chistosita, de acuerdo, ¿cómo se llama tu hermano? Se llama... Yeshua. Se llama un cocorito. ¿Estás feliz con tu hermanito? ¡Sí! Los amamos, te amamos, te amamos. Sean felices, feliz día de verano. ¿Cuántos grados? 98 grados. Adiós. Adiós. Adiós, creciendo los hermanitos. ¡No!